Hola, que tal? Bienvenidos al canal, es actualidad. La noticia de hoy es que, los representantes legales de Leo Messi se han puesto en contacto con MD para hacer publica la siguiente nota de prensa en la que exponen su desacuerdo con el libro no autorizado Messi. La historia del chico que se convirtió en leyenda, escrita por Luca Cayolli con la productora que tiene intención de hacer de ese libro una película. En relación a la noticia aparecida hoy sobre el interés de una productora en realizar una película basada en el libro de Luca Cayolli, la familia Messi quiere expresar su enorme sorpresa y su desacuerdo. En primer lugar, porque se trata de una biografía no oficial y porque hay fragmentos del libro que no son ciertos. Asimismo, ninguna productora se ha puesto en contacto con la familia para pedir autorización. Por último, aprovechamos esta nota para manifestar que por parte de la familia Messi no existe interés en realizar una película sobre la vida de Leo Messi. Un saludo. Nos vemos aquí en el canal, es actualidad. Con más noticias.